¿En qué parte de la Biblia dice que se pueden bautizar a los niños pequeños? ¿Que la Biblia no habla sobre el bautismo de los niños? Este es uno de los temas más controversiales entre católicos y protestantes. Según indican algunos de nuestros hermanos separados, los niños no pueden ser bautizados, ya que no es una decisión propia, por lo que no hay libertad. Sobre todo, se basan en la Biblia para indicar que en ningún momento se ha bautizado a un niño. Sin embargo, aquí te presentamos dos hombres de Dios que pensaban que el Espíritu Santo y sus gracias no dependen de la edad del individuo. El bautismo de niños en la Biblia Joel Congregad al pueblo, convocad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho. Deje el recién casado su alcoba y la recién casada su tálamo. Joel 2.16 Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 3.1-2 San Pedro No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2.15-17 Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame al Señor Dios nuestro. Hechos 2.38-39 Si bien en las citas no se indica explícitamente que es correcto bautizar a los niños, por contexto se entiende que las bendiciones de Dios, entre ellas el bautismo, es para todos, sin importar la edad. Aquí tienes estas referencias del bautismo de niños en la Biblia. Compártelos con nuestros hermanos separados.